Hola, espero que se hayan divertido resolviendo los ejercicios de la guía. Miremos cuánto aprendieron. En nuestro primer ejercicio, dice, con base en la siguiente tabla, determine si las magnitudes relacionadas representan una variación inversamente proporcional o no. En la tabla podemos ver que estas dos magnitudes son inversamente correlacionadas, ya que al aumentar el número de empleados, el tiempo disminuye. Además, podemos ver que 1 por 720 es 720, 2 por 360 es 720, 3 por 240 es 720. 4 por 180 es 720, 5 por 144 es 720 y 6 por 120 es 720. Es decir, que el producto de las cantidades correspondientes es constante y esta constante es 720. Por tanto, podemos concluir que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Veamos el siguiente ejercicio. En este caso, observamos en la tabla que al aumentar el precio del litro, el número de litros también aumenta. Eso quiere decir que estas dos magnitudes no son inversamente correlacionadas. Por tanto, las dos magnitudes no son inversamente proporcionales. En la siguiente situación nos piden completar la tabla si las magnitudes representadas por X y Y son inversamente proporcionales. En el primer caso, observamos que 1 por 60 es 60, es decir, la constante de proporcionalidad es 60. Por tanto, debemos encontrar un número que multiplicado por 2 de 60, ese número es 30. El número que multiplicado por 3 de 60 es 20, el número que multiplicado por 4 da 60, es 15, el número que multiplicado por 5 da 60, es 12 y el número que multiplicado por 6 da 60, es 10. En el siguiente caso, la constante de proporcionalidad es 10 por 8, es decir, es 80. Luego debemos buscar un número que multiplicado por 1 de 80, ese número es 80. Ahora, un número que multiplicado por 2 de 80 es 40. El número que multiplicado por 4 da 80, es 20, el número que multiplicado por 5 da 80, es 16 y el número que multiplicado por 16 da 80, es 5. En la siguiente situación, un automóvil a una velocidad de 80 kilómetros por hora gasta 3 horas en ir de Quibdó a Medellín. Si al regresar de Medellín a Quibdó, por la misma vía, se disminuye la velocidad a 60 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo gastó? Las magnitudes que intervienen son velocidad y tiempo. El problema nos dice que a 80 kilómetros por hora, se gastan 3 horas. Si la velocidad se disminuye a 60, ¿cuántas horas gastará? Podemos analizar que en la medida que la velocidad se disminuye, el tiempo va a aumentar. Veamos. Estas dos magnitudes, entonces, son magnitudes inversamente proporcionales. Por tanto, el producto de sus cantidades correspondientes es constante. Es decir, 60 por X es igual a 80 por 3, de donde 60 por X es igual a 240. Es decir, que X es igual a 240 sobre 60, de donde X es igual a 4. Lo que significa que al haber disminuido la velocidad a 60 kilómetros por hora, el tiempo que va a emplear son 4 horas. En la siguiente situación, 24 obreros realizan un trabajo en 15 días. ¿Cuántos obreros se necesitarán para hacer el mismo trabajo en 5 días más? Tengamos en cuenta que el número de días se está aumentando en 5, por tanto, ahora van a ser 20. Las magnitudes que intervienen son número de obreros y días. Es decir, 24 obreros realizan el trabajo en 15 días. ¿Cuántos obreros se necesitarán para realizar el trabajo en 20 días? Podemos analizar que en la medida que aumente el número de días, el número de obreros va a disminuir. Es decir, que estas magnitudes son inversamente proporcionales. Por tanto, el producto de las cantidades correspondientes es constante. Es decir, 20 por X es igual a 24 por 15. De donde 20 por X es igual a 360. Es decir, que X es igual a 360 dividido entre 20, de donde X es igual a 18. Significa entonces que para hacer el trabajo en 20 días se requieren 18 obreros. Y con esto terminamos nuestra clase de hoy. Nos veremos en otra oportunidad.